¡Hola, hola, espantanos! Bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha. Lo prometido es deuda. Dije que nos veíamos aquí, pues en el mismo punto nos vemos. Muy bien, nos largamos al monte Pírico. Hay que hacerse con la joya antes que esos pringados del equipo magma. Sois unos plastas. Corte, sí. Básicamente porque ahí hay algo y quiero ver lo que es. ¿Qué es? ¿Zona Safari? ¿Qué dices? No me lo puedo creer. Zona Safari. ¿Y puedo entrar ya? Bueno, pues aquí tenemos la zona Safari. No, vamos a entrar, ¿eh? Vamos a ir por la historia. Bueno, aquí estarán los colegas estos con ganas de marcha. Sí, corta. Toma. Muy bien. Bueno, ese agujero tiene pinta de estar ocupado. ¿Y esto qué? Podemos mirar a ver qué hay, a ver si hay alguna Pokéball o qué. Uy, me he equivocado. Aquí. Bueno, ahí vemos que hay para una base secreta y una Pokéball con zinc. ¡Hala! ¿Qué tenemos aquí? Muelle del monte Pírico. ¡Ay, qué me ha dicho más! El cartel está viejo y desgastado. Apenas se puede leer nada. No pasa nada. Eh, no pasa nada. Vamos allá. Bueno, lo que voy a hacer ahora es pillar un repe lente. ¿Dónde está el repe? ¿Dónde está el repe? ¿Dónde está el repe lente? Que no lo veo. Aquí. Usad. Muy bien. Será por aquí, ¿no? Vamos a ver. Monte Pírico. Bueno. Lo que voy a hacer es guardar porque no he guardado. Muy bien. Vamos a ver. Aquí fantasmas nos vamos a encontrar. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Así que vamos a poner a Gengar de primero, por si acaso. Aquí descansa en paz mi zigzagún. Yo lo quería tanto. Qué triste. Siempre es triste ir a estos emplazamientos. Tú debes de sentir un gran cariño por los Pokémon. Pues sí. Aunque no me sepa el nombre de todos. ¿Eh? ¿Buscas Pokémon? ¿Me has estado siguiendo? Eso no se hace, tío. Que no. Lairon. Esto tiene pinta de acero. Con mezcla de cosas. Voy a sacar a Blaziken. Es que a veces se me olvidan los nombres, tío. Veo los Pokémon y digo, ah, vale, es este. Pero a veces se me olvidan. En toda la boca me va a dar. Sí. Muy bien. Vamos a ver si te puedo dar yo también en toda la boca. Quema. Me ha dado pena y todo. Por cico. Impulsa de Blaziken. Muy bien. Asco así, tira. Pero no es un movimiento súper eficaz, así que no debe ser de tipo acero o debe haber algo raro por ahí. Tío, da mucha penica. Está toda la gente triste. En el monte pirico te puedes encontrar con todo tipo de criaturas. Nunca se sabe qué puede pasar, así que toma esto por tu bien. Un amuleto. Pues muy bien. Muchas gracias. Dale este amuleto al primer Pokémon de tu equipo. Te ayudará a mantener alejados a los Pokémon salvajes. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, en mi equipo tengo otras cosas. Qué sospeo. A ver. Cuando estoy aquí siento un extraño poder dentro de mí. Estará poseída la tía. Sabley. Seibelay. 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 O a ver, preguntándose de qué carajo es. Del tipo. Seibelay con sinistro. No. ¿Es también fantasma? Me da que sí. Me da, por la hostia que me ha dado que sí. Mirad, vais a ver una cosa chula Mega evolución Mirad Mi gengar lechoso Toma Muy bien Bueno, voy a curarlo Pobrecito que se ha llevado una hostia Bastante curiosa Leche mumu Leche mumu Seguimos ascendiendo Espero que esté por aquí el equipo Super repelente Ahí hay uno que tiene pinta de llevar Cosas de tipo ¿Es tú que eres? Ese tiene pinta de llevar de tipo lucha Así que vamos a poner a mitad De primero La 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 El espíritu de mi maestro Me observa Y verá que he mejorado una burrada Macho Macho Pues muy bien Bueno, mi pequeño Mi tan Vamos a utilizar psíquico Oh, qué bonito Qué bonito Me da una buena hostia aún así Guaya Guaya Qué macho Te somos Joven Swampel 47 Gengar 44 Aquí sube todo Dios Pulso Hombrío Ese está bien 80 Y vendetta Hala Cambiamos Hala Tira Continuamos La niña esta Qué carajo Llevará Con qué me desafías Un Jigglypuff Me encanta Y tan librado Que no lleve a Gengar Porque si no Tiene escupido en toda la cara Pero me encanta Me encanta Toma Sube chiquitín Sube Blaise sigue Nivel 48 Muy bien Muy bien Gracias Gracias Tío Qué ganas Tengo de que evolucione A Metagross Tío ¿Dónde hay un Pokémon? ¿Estaba por ahí? Sí Tengo curiosidad Por saber cuál es Por eso he ido En plan Chuchuchuchu ¡Ostris! Un chupet A ver No lo quiero Matar Lo quiero cazar Pero lo he matado ¿Por qué? Porque mira Molo mucho Joder tío Que lo quería cazar Que era gracioso Es que soy tan poderosa Que le voy a hacer Es mi sino en la vida Estos también quieren ganar De fiesta ¿Verdad? Joder Yo quería un chupet Un chupet Bueno Ya lo cazaré Menos mal que no lo quería matar Pobre Dios A estos sí que los quiero matar A ver ¿Qué tenemos por aquí? Un tipo Normal Y un tipo eléctrico Bueno Bueno Ese no sé si es Del cati En realidad No sé si es tipo normal La verdad A ver ¿Qué podemos hacer? Eeeh 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 Joder Que bien Hijo de satanás Te mereces Ahora que Buah Te va a enterar Te va a enterar Que ya no sé Lo que digo Pero tú te va a enterar Por cabrearme Y tú también Antes Por haberme hecho eso Y que no me dejaras Atacar Bueno Vamos a ver Por primera vez Su evolución Buah Dios Como mola Como mola Mira Le enseña la cola En plan Toma Buah 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 Es que los dragones Son la leche Tío Sí, sí Lo que tú digas Chata Buah Pero has muerto Buah 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 Dios Que los dragones Son la leche Es que me da igual Es que son Buah Antes Yo os lo digo Cuando yo jugaba Pokémon Hace 80 siglos Es que tenías Un dragón En el equipo Y eso era Lo más Lo más Del mundo mundial Alá Te dije No lo cambies No me hagas No me cabrees Me cabreaste Pues ha muerto Buah Por el cico Por el cico Por el cico Encima que es gracioso Y yo me lo cargo Ea Pues ya está Pues ya está Hemos cumplido Seguimos ascendiendo ¿Qué malo? Un colosal sortilegio fantasmagórico ha creado un vínculo fraternal entre nosotras. Somos las más fuertes. ¿Te crees capaz de romper el vínculo fraternal que la magia de las hadas ha creado entre nosotras? Joder, la magia de las hadas. Si es que mereces una pariza. Pero así, zas, zas, zas. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Pues no tan bien como esperaba, pero bueno. Veremos a ver qué podemos hacer. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, ese no menos. Bueno, nivel 40. Ya te falta menos, chiquitín. Jirafariño es de tipo psíquico también. Es que estoy pensando yo el tipo del bicho este. Ay, no mierda, aunque me equivoco. Ah. Espera. ¿Quién tenía ese movimiento? Esceptible, creo. Es que no me acuerdo el tipo de jirafari. Ay, me suena el Pokémon este. Sí, psíquico. Psíquico siniestro puede ser. No me deja atacar. ¿Serás hijo de...? Buah, me revienta. Hijo de... Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Ahí. A ver. ¿Quién tiene...? Nada, da igual. ¿Qué más da? Le he aplaudido porque se ha cargado al otro, eh. No os penséis. Tiene mis respetos. Ese ha sido tu último movimiento. Ahora me toca revivir al pobre Gengar, pobrecico mío. Le he matado. A ver, Pokémon. Pobrecico, que me da penica. Curar. Joder. A ver, ¿cuántos revivir tengo yo por aquí? ¿Solo tengo un revivir? ¡Mierda! Me va a tocar comprar más por ahí. Yo en realidad de pasta no estoy gastando prácticamente nada. No sé ni cuánta tengo, la verdad. Lo digo en serio. No tengo ni idea. Ahí hay una que también debe tener ganas de fiesta. Sí. Hola. Poco vamos a hacer, eh. Con este. Sí. Con este poco vamos a hacer. Bueno, Gengar sobrevive. Bueno, aunque antes me lo cargué. Utilizando al mitad. La verdad. Hostia, me ha molado el movimiento ese. ¡Fuera! 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 ¡Wow! ¡Nivel 45! ¡Qué bonito! Shadu Vamos a mantener Golpéate Dios Me ha hecho gracia No puedo evitarlo Me gustan estas perrerías Ea, uno menos Pues muy bien Uno menos Tío, ¿cuánto más voy a tener que ascender? Fua, ahí hay más ¿Y esto? Ostris, por aquí se sale Yo voy a ir para arriba Espera Voy a poner a Swamper de momento Es que no sé, realmente tampoco sé dónde tengo que ir Vamos a ir por arriba A lo mejor aquí, nena Oye, ¿eso qué es? Bola de sombra Oye, ahí hay una cosa que brilla Medichamita Todo el mundo escribe un pequeño texto en las lápidas para honrar a personas o al Pokémon fallecido Es lo que se llama un epitafio Yo todavía estoy pensando que voy a poner en el mío Tengo tantas cosas buenas que decir de mí mismo que me falta espacio en la piedra No, no, si... Tú pones a la frase y ya triunfas Tenía tantas cosas de decir de mí mismo Que me faltó espacio en la piedra Aquí ya hacemos yo y mi Pokémon Ostris Esta tía es una crack, eh Vamos a dejarnos de tonterías Esta tía es una crack Bueno, pues vamos a continuar entonces Por aquí Sí, vamos a utilizar el repelente, va A ver ¿Dónde estará el equipo Aqua de las narices? Neko Estigas quiet Poción máxima Soy yo, dame el rollo Le hemos encontrado una Ultra Ball Vale Vamos a continuar Sí, hijo mío, sí Bueno ¿Nos preparamos para la batalla? Vamos a guardar A ver, un momento Que súper se ha quedado sin luz Como no paga la factura Vale, ya está Yo estoy lista para la acción ¿Y vosotros? Vamos Eh, recuerda haberte visto en el monte de Nizo Esa La revancha Grimer Grimer Vas a morir Vas a morir Yo te voy a matar Con mi pedazo bomba fango Me has vuelto a vencer Pues claro ¿Qué esperabas? Siguiente Pero bueno Me estás vacilando En serio ¿Crees que puedes conmigo? Sí Carveñe Que es de tipo siniestro Ahora sí que tengo un pequeño problema Pero nada que no se pueda solucionar en One Second Muy bien Vamos allá Golpe roca ¡Oh! 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 ¡Ay! Sube de nivel Como un machote Ni tan Nivel 41 Agilidad Agilidad Vamos a ver De que va Agilidad Movimiento psíquico Paso Lo siento Pero a mi me gustan las cosas Que dan hostias Eh Conservar movimientos antiguos May llena May llena Ahora Uno menos Siguiente Siguiente Por favor Bezgenberg Vamos a poner a Blaziken De primero Y de paso Lo voy a curar Joder No sabía que iba a utilizar Tanto el Lechimoo Está barata En el Pokémon Global League Vamos allá Vas a ver el miedo Que puede dar El equipo Aqua Sí, sí Espérate Que estoy temblando Uy, qué miedo May llena Bueno Uno que está Caput Ya os lo digo Y le atacamos Con Blaziken Vale Golpe roca Uno menos Sacar a Golbat Cambiar de Pokémon Sí Vamos a sacar A Swamper Y ahora vamos Con Avalancha Nivel 49 Muy bien Por favor Dragonair A nivel 43 Bien Ya le falta menos 12 niveles Para subir Muy bien Collons Eso que es ¿Eh? No, 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 no No Ey Ya me figuraba yo Que eras tú Quien había armado Este escándalo ¿Te importaría Dejarte hacer el tonto Por aquí? Ahora que por fin El prisma azul Consagrado al monte Pírico Está en manos Del equipo Aqua No podemos permitirte Que la fastidies Matías Sí Me llamabas jefe Aquí tienes a este mocoso Que no deja de entrometerse Dale lo que se merece Y dale duro A ver si escarmienta Suena un poco mal Con el prisma azul En nuestras manos Podremos despertarlos Sin depender del poder Del meteorito Solo nos falta un medio Con el que llegar Al lugar donde reposa Y no se me ocurre Nada mejor Que el submarino Venga Tirando todo el mundo Hacia Ciudad Portual Tío pero no dejes Que se vaya Tú te quedas Un ratito Más aquí Con nosotros Mocoso Que te vamos A aplicar Un buen Correctivo El comandante Aqua Matías Te desafía Bueno Empezamos Uno menos Por favor Siguiente Que sí Que sí Tira Vamos Siguiente Vamos Sharpido Date el piro Vamos Nivel 50 Qué bonito Pájaro Osado Qué carajo Es eso De tipo Volador Sí Mucho tipo Volador Pero luego No me haces Nada Ostris Pliega sus alas Y ataca Con vuelo Rasante El Pokémon Que lo usa También resulta Seriamente Dañado Ah Ostris Eso tampoco No mola Tanto Sí Pero bueno Lo vamos A cambiar Por picotazo La verdad Pájaro Osado Muy bien Me has ganado Pero he disfrutado Con el combate ¿Ya está? Tío Reconozco que tienes Técnica Mucoso Me muero de ganas De que nos Volvamos a cruzar Por el camino Tío Pero si no has Hecho nada No hemos Hecho nada ¿Cómo que han Robado el Prisma Azul? Esto sí que es Un desastre Una calamidad Qué tribulación Ay, ay, ay Cógeme del brazo Que me siento Desfallecer El Prisma Azul Y el Prisma Rojo No deben Separarse Bajo ninguna Circunstancia Haremos una cosa Voy a confiarte El Prisma Rojo Que aún Tenemos Con nosotros ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pero ha sido Un momento Un poco raro Tiene ese aspecto De ser un chico Muy bizarro Bueno, lo sabes tú Bien Confío en que Recuperarás El Prisma Que se han llevado Esos canallas No ha dicho Su líder Que se dirigía A Ciudad Portual Ea Pues ya tienes Una pista Ahora Que me peten ¿No? Ya te apañas Y eso A ver Ciudad Portual Ahora la cuestión es ¿Dónde está Esta ciudad? A ver Monte Pírico Ciudad Caraba Tío ¿Dónde está Portual? Estoy buscando Estoy buscando Porque no tengo ni idea No me acuerdo Estar aquí En esta Ciudad Portual Pues bueno Me da que voy a ir A un centro Pokémon Porque ahora sí Me va a hacer falta Un Pokémon De tipo vuelo Al menos si quiero llegar Más o menos rápido Así que nada Espaltanos Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí En el canal de YouTube De Espaltim Y como siempre Por los foros De espatresds.com Bye bye